¿Sabías que los maestros más innovadores no solo están en la escuela, sino también en los hospitales? Conoce esta y otras historias en nuestra sección Publicaciones. Maestros, en esta sección podrán encontrar diferentes contenidos de descarga gratuita sobre temas de educación, innovación y sociedad del siglo XXI. Estudiantes, conozcan divertidos youtubers peruanos expertos en historia, curiosidades y ciencia. Papás, no pierdan de vista nuestra sección Biblioteca Virtual, donde encontrarán información y recomendaciones sobre psicología y tecnología.